Fuiste quien buscó una pencha, la más bonita, la más enfrentada Hasta dijiste que también había dos corazones, dos más derechas Ahora dices que ya no te acuerdas, que la despierto es su palabra Tú ves todo y tranquilo porque al fin te cuentas, en nuestro hilo ya te encasar Señoras y señores, Pedro Infante no ha muerto, sigue vivo en el corazón de una mano Y vamos a recordar a Pedro Infante No vale nada, no vale nada, no vale nada, no vale nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!